¿Qué? ¿No me puedo ir? Tómatela. ¿De verdad me haces así? Tómatela. ¿Salís? Sí. ¿Necesitas algo? No, mi amor, nada. Mañana cuando nos vemos te cuento la lastimosa, penosa, horrible conversación que acabo de escuchar. ¿Qué conversación? Patricia, si te estabas yendo, te vas... No, bueno, Marito, pero contame, por favor. ¿Qué somos chumas nosotros? No, para. Nada, yo no soy, o sea, ¿sabes que no soy chumas? Yo tampoco. Contame, por favor. Yo te lo cuento, pero necesito que te sientes porque es algo que te involucra personalmente. Entonces es difícil. ¿A mí? No a vos, en lo que se trata de que te cuento. No a vos, pero a, digamos, algo en tu entorno. ¿Qué pasó? Estoy limpiando la ambulancia. Sí. Con un plumero. Sí. De la obsesiva que soy yo con... Sí. Y escucho que Tomás está con Ruiz hablando. Y no sé, Tomás empieza a decir que se siente mal, que siente que lo están tratando mal, que es injusto todo lo que le están haciendo, que él no merece todo. A mí, te digo, la presión me parece una agachada. Más que viste, yo lo tengo a él como si fuera un ídolo, ¿viste? Es una cosa medio espantitosa. ¿Y cuál es el chisme? Porque está bien, está defendiendo su puesto. ¿Qué pasa? Claro, yo soy un tarado porque vengo a hablar con vos de Tomás para pedirte una opinión objetiva. Y vos sos totalmente subjetiva con él, ¿entendés? Porque vos no lo podés soportar. Mirá, te voy a... Mira, guardi, te voy a leer una sentencia, un sobrecito de azúcar, una cosa hermosa que dice acá, que dice, aún la raíz más profunda guarda su le... No, esta no, pará. Acá está. Sí. Dice, al que no le gusta perder, hace perder a todos los demás. No sé si te queda claro. ¿Eh? Todos los demás, eso quiere decir... Hola. ¿Cómo estás? Mirá, Tomás, yo te lo tengo que decir porque no estoy bien. Sí, estuve hablando de vos. Recibí, pero con un dolor, con un desgarro. Dije cosas feas de vos, pero porque lo siento, porque soy una bocona, porque me sale. Marito, ¿qué carajo me importa? Tomá, tenés, te voy a hablar con la doctora. Permiso, ex héroe. ¿Qué carajo le pasa esto? No sé, la verdad no sé. Bueno, no, nada, quería hablar con vos, pero veo que te estás por ahí. No, pero igual te iba a esperar porque te quiero decir una cosa. Gabriela, quiero preguntarte algo con respecto al detenido que trajiste. Yo sé que usted me quiere matar, ya lo sé. Yo esta vez me la banco, jefe, porque la verdad que actué por mis propias convicciones. Sí, sí, sí. Yo al tipo lo dejé ir porque me empezó a contar que tenía una hijita, que él iba a dejar sola. Y la verdad me pareció que si por un afano así lo metían en cana, al final iba a aprender a afanar mejor. Y yo tenía... Vale, hay otra oportunidad. Discúlpeme, pero era lo que yo creí. Claro, o sea que ahora no solamente sos policía, sino que también sos juez. Y hasta te crees Dios. No, jefe, lo que pasa es que Dios no, ser humano... ¡No me jodas, Gabriela! ¿Pero no te das cuenta que podés ir en cana vos ahora? ¿Te das cuenta el lío en el que te metiste? Pero, jefe, yo no sabía... No, no, no quiero escucharte más. Y le aviso que a partir de hoy está suspendida. ¿Qué me querés decir? Mira, Tomás, más allá de lo que vos pienses, digas o hagas, yo tengo mi posición con respecto a este tema. ¿Qué tema? Yo me di cuenta de que no tomo mis propias decisiones. Estoy siempre en el medio de lo que deciden los otros. Y no quiero depender más de lo que opinen vos o Franco. Entiendo de qué me estás hablando, pero no sé qué me estás diciendo. Que yo quiero elegir qué quiero para mí. Eso. Nada más. Chao. Chao. Rubén, reconocelo. Si te fue la mano con la piba, cagar la pedos está bien, pero suspenderla. Pero, Faustino, si con cada uno de los que se manda en un moco en esta brigada hay que hacer la vista gorda. No, pero no sabés lo que es la piba. No sabés, no le deciden. Llorando por todos los rincones. Además, justo vos venís a suspenderla, viste que... Fausto, Fausto, no me juegues sucio. No me hagas sentir el peor de todos. Está, está, no te digo más nada, pero pensalo. Ah, pasa. Permiso. Sí. No, señor, le vengo a decir que yo sé que usted tiene razón. Que yo me mandé una muy grosa. Y que yo sé que usted me dejó entrar en esta brigada para darme una oportunidad. Y que yo la verdad que no me la merezco, porque... Yo soy más como el tipo que solté, digamos. ¿No? Y... Me agarré de esta brigada para... Para zafar, como un salvavidas, pero bueno... No, discúlpeme, yo sé que usted no se merece de esto. No se lo merece. Usted se jugó por mí, me quiso dar una mano y yo... Así que... Te pido disculpas, perdóneme. Esto es lo más trucho que había en mi vida. ¿Esto? Vos estás loca. Un poco de respeto, mujer. Este lugar es una institución. Bien 70. Olmedo, por ser... Te falta caminar mucha calle, a vos, te digo. No, no, no entiendo que vengan a un parque a curtir encima dentro de un auto que es incómodo. O sea... ¿Qué incómodo? ¿Incómodo? Sí, pero tiene su asunto. La incómoda. Lo que pasa es que hay que aprender de chiquito a esto. Yo venía con mi tío, Rodolfo. El Kia me traía cuando era muy pendejo. Y pasamos cerca de los autos que estaban curtiendo. Y le tocábamos bocina. Y le hacíamos blusas altas. Y le cortábamos el polvo. Ah, jefe, sí. ¿Qué era? Vos sos un loco bárbaro, ¿eh? Realmente. Qué boluda, sos un arte. Estoy a aprenderlo a muy chica, en serio. Regla número uno, ¿cuál es? A ver. No sabés. No tenés calle. Reequinar los asientos. Primero. Pero conocés mucho el tema. Sos habitué del lugar, ¿no? ¿De acá? Sí. No. Tengo un par de clásico corrido. Bueno, acá, ascensores, está bueno. Y lugares raros, si no te ocurre. Que no te gustan lugares raros. No te gustan. Ni uno. ¿Qué pone cara a boluda? Un lugar raro, contame. Un lugar raro. Un placard, ponele. Puede ser. Epa. ¿Tuviste un placard? Quiero detalles. No, ningún detalle. Vamos a trabajar, no. Ningún detalle, no. Contame un poquito. No, vamos a trabajar. ¿Hace mucho? Dale, tengo termo, café. La vas a molar. Ah, qué joda, bárbara, con el termo. Vos sí que sos un loco. Quieres que traigas champán. Estamos laburando. Vas a hacer una noche larga, en serio. Giro detalles. Mudo, cerrá la ventanilla, dale. Cerrá la ventanilla. ¿Qué te molesta? Gente que se chiere. Está gritando. ¿Qué pasa? Bueno, no, piste, parece una película porno esto. Así que mejor cerrala. ¿Te gusta? ¿La película porno? Ey. Ey, porno. Ay, qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste esto? Se están matando los chicos. ¿Te gusta el porno? ¿Eh? A mí me parece bárbaro que una mujer sea jefa de la brigada. A ver, ¿a qué le tienen miedo? Nada, miedo o no. No, pero tratándose de Laura puede llegar a ser muy peligroso. No, ojo. Puede estar muy bueno también porque nos puede servir para entrenar, para... ¿Saben por qué no se la bancan ustedes? Porque les hiere su machismo acá. Bueno, aunque hable boludez, se te voy a dar un mate. No, no, no. De qué modo de joder, no se trata de machismo. Acá no es una pelea de tipos y minas. Y Laura, perdóname. ¿Qué? Pero Tomala viene jugando de hace rato. Y se merece el lugar que tiene. Está bien. ¿Qué haces, Popeye? ¿Vos te da cuenta el quilombo que armaste? Está todo el mundo pendiente de lo que va a pasar. Yo armé. Sí, vos. Yo armé. Pero tengo ganas de discutir. Lo que no puedo creer es que seas tan infantil de pensar que yo quiero tu puesto. ¿Qué, tengo ganas de ingenuo o tengo... No, no, sos ingenuo. Sos desconfiado. Pero yo te digo una cosa. Yo soy incapaz de andar rosqueando con el tipo que toma las decisiones. En serio, te lo digo. Laura. Sí. Te paso a buscar esta noche a las nueve. ¿Te parece bien? Claro, sí. ¿Que sos incapaz? ¿De qué? Son, son. Son, son. Hola. ¡Qué rico color! ¿Qué estás preparando? ¿A qué le esperas? ¿Alguien? ¿Te interrumpo o no? ¿Qué haces acá? ¿Cómo acabo acá? ¿Vos volví? ¿Vos no estabas en Nueva York? Sí. Ahora estoy acá. Ay, vos volá. Hola. ¿Estás bien? Sí, extrañándote tanto. ¿Estás bien? Sí. Te amo. Te amo. Franco, yo no puedo soportar más esto. Yo no puedo soportar más que juegues así conmigo. No puedo soportar que me castigues más así. Yo no doy más. Estoy muy cansada de verdad. Esperá. Vamos a charlarlo. No, yo no quiero charlar nada más con vos. Yo no puedo estar esperando que te vayas y que vuelvas cuando quieras. Yo no quiero estar más con vos. Yo no tengo la culpa que caigas. Gracias por ver el video.